Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar un calabacín relleno, relleno de azúcar, este calabacín lo vamos a preparar para que sea apto para una dieta, para bajar peso, una dieta saludable, vamos a utilizar para hacer este calabacín relleno, un calabacín de buen tamaño, un tomate picadito ya lo tengo aquí, media cebolla, dos dientes de ajo, aquí tengo una latita de atún al natural, el aceite de oliva, la sal y si luego queremos gratinarlo le podemos poner un poquito de queso, muy poquito, porque nos recordemos que es de dieta y si no pues un poquito de pan rallado ¿vale? para gratinarlo que quede un poquito doradito, venga pues vamos a empezar a elaborar este calabacín relleno, ya saben que todos estos ingredientes se los voy a poner en la cajita de información hacia abajo y también en la lista que irá pasando al final del vídeo, venga pues a compártelo, y bueno pues lo primero que vamos a hacer ya es preparar el calabacín, vamos a cortarle, así el rabito y luego le vamos a cortar por la mitad, así, aquí lo tenemos, y bueno pues ahora podemos utilizar un cuchillo y una cucharita, un vaciador, cualquier cosa ¿vale? porque lo que tenemos que hacer así es hacer así y quitarle la carne que tiene el calabacín, vaciarla, podemos hacer así, unos cortecitos que nos ayuden a retirarla, podemos como os he dicho con un vaciador hacer bolas también y lo vamos vaciando ¿vale? pero os voy a enseñar como se hace con una cucharita, normal ¿vale? una cucharita de café, podemos hacer así y ya lo vamos vaciando, le hemos hecho esos cortecitos para que nos ayude a vaciarlo, ajá, y bien pues ya tengo aquí las dos mitades de calabacín huecas, vacías y tengo por otro lado toda la pulpa, ahora le vamos a poner un poquito de sal y me los voy a llevar al microondas unos 6 o 7 minutos para que se me pongan blanditos y mientras pues voy a trocear más pequeños todos estos taquitos de calabacín y ahora ponemos una sartén con un poquito de aceite de oliva, la vamos a poner a calentar y cuando esté calentito pues voy a poner la cebolla, el ajito, voy a poner también el tomate y voy a dejar que se ponga tiernecito, así, le vamos a ir dando unas vueltecitas y vamos a esperar que se ponga tiernecito, lo vamos a poner a fuego medio para que no se nos queme, vamos a ponerle también el calabacín y lo vamos a tener ahí todo hasta que se ponga tiernecito, así, vamos masacando también hasta que se nos vaya quedando finito, aprovechamos cuando lo abramos aquí y le vamos dando algunos pasecitos así, así un machacadito, venga otro poquito, vamos a poner un poquito de sal, porque ya estamos viendo que está casi, casi eh, le faltan nada, dos minutos, vamos a remover un poquito, a ver que tal, guau, está estupendo, muy tiernecito, muy rico, vamos a dejar un par de minutitos ya y ya lo retiramos del calor, pues venga ya lo tenemos aquí, aquí tenemos la fuente donde lo voy a poner, los calabacines blanditos del microondas, si queremos que quede brillantito, vale, si queremos que queden los calabacines brillantes, solamente lo tenemos que hacer así, pero bueno, yo lo voy a hacer, vale, para que lo veáis, solamente, así un poquito, pero yo normalmente no se lo pongo, vale, porque bueno, como son de dieta, cuanto menos aceite tenga, pues mejor, ¿no? Hacemos así y ya lo tenemos brillantito, y ahora tengo aquí el relleno, el relleno que lo vamos a volcar aquí, que es esa láctima de atún al natural, que se lo voy a poner ahí, y se la voy a rebujar aquí, así, bien rebujadita, así, y listo, y ahora pues voy a rellenar mis calabacines, lo ponemos así, el rellenito, riquísimo, eh, y poquísimas calorías, eso es lo más interesante, riquísimo, 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 y poquísimas calorías, le podemos poner todo el relleno, eh, y remordimiento, porque aquí hay muy poco aceite, todo lo que es verdurita, el atún lo tenemos también al natural, con lo cual, eh, así que, le ponemos todo el rellenito, perfecto, y ahora lo dicho, le podemos poner un poquito de queso rallado, poquito, eh, así, para que se nos dore un poquito cuando lo gratinemos, listo, y ahora nos lo llevamos al horno, al grill del horno, para que se nos dore y ya se terminen de preparar, y bueno, pues ya las tengo aquí, miren que cosa más rica, no pueden imaginar lo bien que huelen estos calabacines rellenos de dieta, buah, riquísimo, y están, buah, no voy a tocar el cristal, porque es que de verdad, miren, es que quema mucho, jeje, venga, pues espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya saben, le dan un like, dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho, le dan aquí abajo, a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles, y yo me voy a despedir de vosotros, hasta la siguiente receta, no sin antes deciros, que compartáis con vuestros amigos y con vuestras amigas, que estén a dieta, que tengan ganas de comida saludable, y de recetitas ricas y fáciles, así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo, chaiti.